Hola mi gente, bienvenidos a Puertas del Sol Acompáñenos para hacer un recorrido en este hermoso lugar Bueno mi gente, este lugar cuenta con servicio de restaurante, bar y entre otros Los invitamos para que vengan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video